aunque en el pasado la casa francesa ha producido variantes de carga de sus longevos peyote 404 y 504 e incluso llegó a desarrollar una mini pick up sobre el peyote 207 compact llamada hogar la marca del león no es muy conocida en el segmento de las pick ups medianas algo que cambiará con la nueva peyote lantik este nuevo modelo ha sido concebido aprovechando las sinergias que peyote tiene con la marca china shanghan y estará destinado principalmente a mercados como áfrica y américa latina en donde méxico ecuador y perú serán los primeros países en tenerla y más adelante la veremos en otros mercados de centroamérica así como en chile argentina y brasil representando la importancia que tienen las pick ups en la región en términos generales la peyote lantik sigue la receta clásica de tener un chasis independiente y eje rígido posterior la firma francesa ha concebido un modelo que estéticamente se ve muy llamativo y que integra muy bien el nuevo lenguaje de diseño con el león en el centro de la parrilla así como las luces led verticales según la versión adaptada al formato de una pica la nueva lantik de peyote se ofrecerá en configuraciones para el trabajo pesado o enfocada al ocio esta nueva camioneta tendrá una longitud de 5,33 metros de largo y 1,92 metros de ancho en la versión doble cabina también habrá la posibilidad de carrocería con cabina sencilla uno de los argumentos interesantes que asegura la marca es que tendrá uno de los mayores platones de carga del segmento el interior recibe elementos ya vistos en otros modelos de la casa francesa como el volante con base plana o la pantalla táctil de 10 pulgadas hd compatible con apple carplay y android auto así como disco duro de 10 gigabytes estos elementos hacen que tenga un aspecto muy llamativo para tratarse de una pica además contará según las versiones con climatizador bisona y un innovador sistema de visión panorámica de 360 grados todo terreno para facilitar la detección de obstáculos o incluso una visión en 3d para el paso por caminos muy estrechos otro detalle interesante de esta nueva camioneta será la innovadora configuración de los asientos delanteros una banca corrida o dos sillas independientes así podrá acomodar 5 o 6 pasajeros según la configuración incluso los asientos traseros podrán abatirse 60 40 o 100% logrando una carga útil de hasta 100 kilogramos al interior en cuanto a seguridad equipará 6 airbags control de descenso control de estabilidad alerta de cambio de carril asistencia de remolque con un ESP que reacciona automáticamente a movimientos inesperados entre otras asistencias de manejo y editamientos de confort el impulsor que moverá la nueva peyote land trek estará entre dos opciones un motor a gasolina de 2.4 litros que desarrolla 210 caballos de potencia y 320 newton metro de torque o un turbo diesel de 1.9 litros que desarrolla 150 caballos de potencia y 350 newton metro de torque con opción de caja mecánica de 6 cambios o una automática también de 6 velocidades y con modos de manejo eco y sport es de esperar que se ofrezca con tracción 4x2 o 4x4 conectable con bajo según la marca esta pickup fue sometida a un extenso periodo de pruebas que cubrió más de 2 millones de kilómetros en todo tipo de climas y circunstancias para asegurar su fiabilidad y un óptimo desempeño en cuanto a las capacidades ofrece una carga útil de hasta 1.2 toneladas y podrá remolcar alrededor de 3 toneladas su distancia con respecto al piso es de 23.5 centímetros después de su presentación mundial es de suponer que dentro de poco tiempo empiece a llegar a los diferentes mercados de la región y ojalá en colombia el importador la tenga entre sus planes ya que es un segmento que representa más de 2.4 millones de ventas en el mundo y más de 400 mil unidades en latinoamérica este modelo llegará para medirse de frente a modelos de la talla como la ford ranger nissan frontier toyota hilux y reno alaskan entre otras ¿les gustó la nueva peyote landtric? déjanos tus preguntas o comentarios al final del vídeo ¡Gracias!